Buenos días a todos. Este acta de presentación de apertura de proposiciones corresponde a la licitación de las dos personas de la licitación MIO-009-00-00281-097-2019. En el año de la presentación multinacional de 2020, 258.5 kilómetros, 28.8 kilómetros de la clínica de corredores, 99.7 kilómetros de la red secundaria. Del kilómetro 249.3.0, del kilómetro 200.3.0. Del tramo Jaramillo Lazo de Alcánada. Del kilómetro 0 más 3.0, del kilómetro 29.7.0. Del tramo, el Observatorio de Autonómico Nacional de San Pedro Mártir. De la carretera encendada Lazo de Alcánada Nacionalizado de Oaxaca. ...en la ciudad de México, California, siendo las 11 horas del día 11 de junio de 2019. El Ministerio del Acto de la Secretaría del Ingeniero de la Comisión Frido Baños, el carácter de su director de obra del Centro del Centro de Baja California, y el representación del ingeniero Jesús Felipe Vervo López, director de la obra del Centro del Centro del Centro de Baja California. ...aportado en el artículo número 6.2 TG, CDO, 808 de abogado en 2019, ...aportando en nombre y representación de las comunidades de comunicaciones y transportes, ...y con reconocimiento de las comunidades de comunicación. Me permito presentar a ustedes a los servidores públicos que se acompañan en el acto, ...el licenciado Ramón Iván Fiménez de Vález, Comunidades y Políticos, ...y el ingeniero Jorge Jaira Ucquera, el ingeniero general de la construcción de las carreteras. ...no procederá usar lista de existencia, y en el último caso, ...y el presupuesto de los soldados, las propuestas técnicas y el robón. ...y el recorrido de la Comisión Frido Baños, ...y el recorrido de la Comisión Frido Baños, ...y el recorrido de la Comisión Frido Baños, ...apor Wack. ...Ahaha mi preestructura pública en el hogar de la vida... ...comercializadora... ...conerchaziadora, ...quier infraestructura pública en el hogar de aquí, Conforme lo señalaba en el artículo 37, fracción 2 de la ley de obras públicas, me agradezco ya los prestaciones y designan entre ustedes un representante que organizara la parte de las producciones y las seleccionadas en la base de la participación. ¿Qué se propone? Gracias. 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 En el punto 4 U Deberán tener files escritos de declaración de imperial? En el punto 5 U Deberán neces estar escritos donde manifiesten su oficinio para vivir y recibir nombre Bob Teachingか your friends? me hace una duda aquí si me está preocupado con la hoja en el punto 0 de la representación y en el caso de que la representación legal sea completa sería todo pasamos a la relación de la representación 1. la representación de los que se necesitan necesitan los trabajos 2. la representación de los que se necesitan en este caso 3. la representación general 4. la representación de los que se necesitan 5. la representación de los trabajos de trabajos similares 6. manifestación en las partes de los trabajos de los trabajos de los trabajos 7. la representación de los trabajos de los trabajos 8. la representación de los trabajos de los trabajos 8. la representación de los trabajos de los trabajos de los trabajos Gracias. 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 Pausa. Vamos a necesitarse en el Comité. y procedió con los sectores recibidos en este área. La empresa MSLS, vivienda de SASB, en convenio de proposición conjunta con la constructora BESA de SASB, no presenta el escrito de las medidas necesarias para contestar a cualquier extengero, indicando la próxima vigésima tercera de las bases. La empresa comercializadora que más merece a SASB no presenta el escrito de las medidas necesarias para contestar a cualquier extengero, indicando la cláusula vigésima tercera de las bases. La empresa interestructura pública y una civil de SASB no presenta el escrito de las medidas necesarias para contestar a cualquier extengero, indicando la cláusula vigésima tercera de las bases. Se apunta a la paciente ACA, copia de la demostración de recepción o acuse de recibo de la resolución entregada por cada licitante, en conformidad con los establecidos artículos 74, 07 y 61 de este reglamento de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las medidas. Las proposiciones de recién para su evaluación, y para efectos del esfuerzo en el artículo 51 de la legislada ley, la recepción se tendrá realizada una vez que éste se analice con la presión de evaluación, por lo que hasta el fallo se quitará de la disposición, y fue desechada por incluir la mencionada disposición legal. Los visitantes participantes eligieron a la representante de la empresa comercializadora Comasa, SASB, para que en forma consciente con el servidor público que consigue el acto publique la carta de proposición, el catálogo de conceptos y el programa de distribución general de los trabajos de la proposición de los visitantes para constancia documental. Para constancia y a fin de que justo sus efectos legales correspondientes, se replicó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose la historia de Lima, indicándoseles que se encuentre en las oficinas de la proposcante y por vía electrónica a través del sistema de votación. Se informa a los visitantes que la presente acta se turna en copia de la decisión general de la materia correspondiente para que se conoce bien. Con la Secretaría de Administración de la FOC, el centro de Sistema de la FOC firma los que intervinieron en el acto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...